Shalom mis amigos, estamos aquí con un vídeo cortico porque como se pueden imaginar falta unos minutos antes del rezo de Shachrit, así que me tengo que ir a la Yul, a la Sinahoga, entonces quería compartir con ustedes una idea que aprendimos esta semana y también algo que tiene que ver con una historia que tiene que ver con esta idea. El concepto es la importancia de la mitzvá que Rabbeinu explica, una mitzvá en la Torah, que es Un momentico. Rabbeinu ya lo hemos explicado, Rabbeinu ya lo dice, él dice que esto tiene que ver con aceptar o amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Rabbeinu explica esto diciendo que esto es mucho más de solamente amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque la palabra la reja, que es la raíz de resh, ayn, las letras resh y ayn, esta palabra también quiere decir tu prójimo, pero también si se cambian las vocales significa la raja, tu mal. Entonces uno tiene que aceptar las cosas que aparentemente uno no entiende y lo ve como mal, lo tiene que aceptar como bien, como hizo Yosef Atadik en las últimas parashiot que hemos leído. Yosef Atadik, el justo a Yosef, él aceptó todo con bien, para bien y realmente no merecía estar en la cárcel, estar esclavizado, etc. Un tiempo bastante largo y era completamente inocente. Entonces la Torah nos muestra que esto no es el caso en todas las personas. Hay un dicho que dicen nuestros sabios que dicen, no existe sufrimiento si no hay pecado. Entonces hay personas que creen que pueden vivir toda una vida haciendo su voluntad y después cuando Hashem quiere exigir la limpieza de las partes de su alma que ha manchado, entonces eso es algo bueno, la persona lo ve como mal. Pero en verdad es para bien, para tu bien. La importancia de amar a tu mal, en decir por comillas, ama a tu mal, acepta tu mal con amor porque Ani Hashem yo soy compasivo, yo soy Hashem, el nombre de Hashem representa la compasión. Entonces, el punto que quería traer sobre esto es que había una vez un rey, una historia corta, lo vamos a poder quizás entender, no sé de dónde viene este cuento, pero sí trae el punto que queremos traer. Hay un rey que le acostumbraba ir a cazar y cada vez que iba a cazar se llevaba un médico, médico suyo, personal. Y estaba una vez en un viaje cazando con su médico y el médico no solamente lo ayudaba por si acaso había algún problema, sino que también lo ayudaba para orientarlo, dónde estaba, dónde tenía que ir, etc. Y resulta que una vez estaban cazando y el rey se lastima un dedo, se corta un dedo, una parte del dedo. Y enseguida el médico lo atiende, le limpia la herida y el rey le pregunta, ¿estará bien? Y le dice el médico, ¿bien o mal? Para bien, para mal. No sé. Continuaron en su día de cazar y de verdad le comienza a doler otra vez más al rey, otra vez el rey le pregunta, ¿será para bien? ¿Para bien o para mal? El médico otra vez se lo vuelve a sanar, se lo limpia mejor. Para bien, para mal, le dice el médico, no sé. Llegaron otra vez al palacio, pasaron unos días y comenzó a infectarse el dedo. Y el médico vino, le limpió el dedo otra vez, le pregunta el rey, ¿estaré bien? Y dice, ¿para bien para mal? Le dice el médico, no sé. Pasaron unas semanas y el dedo se infectó tanto que tuvieron que amputarle el dedo, cortarle el dedo. Y el rey estaba furioso. Me dijiste que iba a hacer para bien. Y mira mi dedo. Me lo tuvieron que cortar. ¿Cómo puede ser que un rey esté sin dedo? Y lo colocaron, lo arrojaron a la cárcel. El médico ahora está prisionero. Y ya pasaron unos días. El rey otra vez le llegó su semana de ir a cazar. Y fue a cazar. Pero como no estaba con el médico, esta vez se perdió. Y en el bosque se desorientó. Y al llegar a cierto lugar, había una tribu indígena que tomó al rey, capturó al rey. Sin saber que era el rey, porque el rey no va cazando con sus vestimentas reales, con sus prendas reales, ¿no? Y capturaron al rey, lo ataron a un árbol y ahora ellos querían hacer un sacrificio humano para sus dioses paganos, etc. Y cuando estaban a punto de ya cortarle el cuello al rey, viene el sacerdote de esta tribu y dice, no, paren. Ese hombre no tiene, no tiene dedo. Le falta un dedo. No puede ser sacrificado a nuestro dios si lo soltaron. Suéltelo. Y ahí cuando el rey entendió, wow, esto en verdad fue para mi bien. El perder el dedo me salvó la vida. Y regresó otra vez a su palacio y aceptó esto como bien y sacó de la cárcel al médico. Le pidió disculpas. Mira, mira lo que me pasó. Le contó que una tribu, etc. Y debido a que mi dedo tuvo que ser amputado, fue que sí, que fui salvado. Fue la razón. Entonces le dio gracias que era para él para bien. Y le dijo el médico, sí, para ti era bien. Pero si no hubieses perdido el dedo, entonces yo te tengo que dar gracias a ti por ponerme aquí en la cárcel. Porque para mí, en tú ponerme en la cárcel, aparentemente era para mal. Pero para mí fue para bien. ¿Por qué? Porque si no hubiese estado aquí en la cárcel, no te hubiese pasado lo que te hubiese pasado. Para ti no hubiese pasado este mal, entre comillas. Y a mí este mal tampoco me hubiese pasado. Yo hubiera ido contigo y a mí sí me hubiesen sacrificado. Entonces, la moraleja de aquí es obvia. Cuando a nosotros nos pasan cosas, no podemos decir esto será para bien o para mal. Tenemos que pensar que esto es para bien. No puede pensar en nuestra mente, no puede llegar a un pensamiento que esto es para mal. Aunque no lo entengamos, podemos perder. Alguien puede perder un dedo. No te enojes con los demás. Acepta tu mal con amor. Porque ayer nos quiere mostrar que algún día vamos a entender por qué este sufrimiento ayudó a mi vida. Cambió el destino del mundo. Como este sufrimiento que estoy pasando ahora, este tiempo que estoy pasando, no tiene que ser un sufrimiento. Pero Beno dice que un sufrimiento puede ser incluso meter la mano en el bolsillo para sacar cinco centavos y sacarse un centavo. Eso le causa sufrimiento a la persona. No estamos hablando de cosas severas. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Hay tránsito en el camino a llevar a la casa. Alguien, no sé, en el trabajo no llegó y ahora el proyecto se tuvo que extender. O lo que sea. Lo que sea. Está lloviendo, no puedes ir afuera con los niños al parque y los niños se están volviendo locos en la casa. Lo que sea. No sabemos necesariamente si es para el mal. Entonces no podemos decir es para el mal. No, no. ¿Por qué? Porque es mi voluntad. No se está haciendo en mi voluntad. No. Tenemos que aceptar que el creador sabe lo que está haciendo. Y algo bien va. Seguramente esto es para bien ahora y en el futuro. Voy a ver como bien. Claramente. Pero el mérito está ahora. Si te muestran la película y puedes ver al final de la película que todo fue para bien. Entonces no es fácil aceptarlo así. El juego está. Es decir, el truco está en aceptarlo ahora cuando no ves al final de la película. Ahí es donde está el mérito. Ahí es donde el creador te va a ayudar para crecer, reforzarse en creer en él. Así que que Hashem nos ayude en esto. Siempre aceptar las cosas bien. Porque esta mitzvah también tiene que ver con el pueblo de Israel. Cada miembro del pueblo de Israel es un cuerpo. Entonces yo no puedo odiar a otra persona porque esa persona si lo odio, entonces mi cuerpo está defecto. Yo no puedo odiar a otro yudí o sentirme con un sentimiento negativo hacia otro yudí, hacia otro judío, que es parte de mi cuerpo. Es como yo decir a Hashem, odiar mi propio meñique o mi propio pie. No tiene sentido. Entonces cuando la persona eleva su pensamiento así, acepta las cosas que recibe como su bien. Y esta mitzvah la vamos a decir ahora en unos minutos aquí en el Eretz Israel. Porque es una mitzvah decir esto, recordar esto antes del rezo del Shachrit. De aceptar sobre uno, el yugo, esta mitzvah positiva de vejata le rejata como su bien. Aceptar el bien. Aceptar el bien no solamente amar a tu prójimo como a ti mismo, sino amar a tu mal. A las cosas que aparentemente son mal. Amalas y acéptalas como a ti mismo. ¿Por qué? Porque a mi Hashem yo soy compasivo. Y al final de los días vas a poder ver, eventualmente vas a poder ver que esto fue para mí. Que Hashem nos ayude a encontrar esto. Que tenga una excelente noche. Y para aquí ya estamos comenzando Yom Shishi, el sexto día para ya alcanzar el Shabbat. Les deseo Shabbat Shalom a todos. Gracias.